El gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentó una solicitud de licencia para separarse del cargo por seis meses para buscar la candidatura de Movimiento Ciudadano a la Presidencia. La solicitud se presentó por escrito en el Congreso local y fue presentada por el jurídico del mandatario del Estado, Ulises Carlin. Samuel García asumió el cargo de gobernador en octubre del 2021. ¿Por qué hizo esto? Porque el Movimiento Ciudadano, que dirige Dante Delgado, informó que en el proceso interno de su partido para elegir candidato a la presidencia, Samuel García será una opción interna y Marcelo Ebrard una opción externa. Es decir, cierran ya nada más la baraja a estas dos posibilidades. A Marcelo Ebrard, que no ha dicho nada, y también a Samuel García, gobernador de Nuevo León. Que qué tragedia para Nuevo León, que finalmente, pues qué pasa, que también el mandatario anterior, el famoso Bronco, que era candidato ciudadano y que hizo pedazos esa figura que era una opción para la ciudadanía, también pidió licencia y ahora lo pide Samuel García, a ver cuándo llega un gobernador que tenga ganas de terminar el sexenio y nada más de ser gobernador de Nuevo León. Pero bueno.